Cristian Nodal confirma romance con Andrea Legarreta, por eso terminé con Kazú. El mundo del espectáculo se ha sumido en muchas interrogantes luego de que Cristian Nodal y Kazú anunciaran que su relación llegó al final, esto sucede luego de dos años de lo que parecía ser una de las parejas más estables del medio, pero sobre todo pocos meses después del nacimiento de la hija de ambos. Lo que sigue de la choqueante noticia fue tratar de adivinar las razones y motivos de la separación, y ahora nuevos reportes sugieren que la razón no es otra que el involucramiento de otra famosa en el asunto, la conductora Andrea Legarreta, ya que supuestamente Kazú había descubierto mensajes de amor entre Nodal y la conductora de hoy. Entre los motivos se analizaron varios casos, el primero es que Cristian Nodal le fue infiel a Kazú con Andrea Legarreta durante su gira de conciertos, algo que la Argentina no toleró en lo absoluto. Dicen que Kazú se enteró que Nodal y Andrea estaban chateando en privado, cosas muy picantes y calientes. Evidentemente a Kazú no le gustó y por eso estaba tan enojada y le pidió la separación, mencionó una periodista. Sin embargo, fue el día de hoy cuando Cristian Nodal confirmó su romance con Andrea Legarreta, señalando que no le importa que ella le doble la edad, ya que se conserva muy bien para los años que tiene, además de que le gustan maduritas para que le enseñen y sean su sugar mommy. Sí, ando con Andrea Legarreta y antes de que empiecen a criticar por la diferencia de edad, quiero decir que yo soy un adulto en toda la extensión de la palabra. Ella me dobla la edad pero se ve mejor que muchas chicas de 20 o 30 y como dicen, gallina vieja hace buen caldo y a mí me encanta probar de esa sopita, jiji. Respecto a si por esta razón terminé con Kazú, solo diré que los tiempos de Dios son perfectos y puso a la mujer indicada para quitando en su lugar a la que ya no me llenaba. Es lo que diré, Andrea Legarreta es mi vieja y yo soy su sugar baby, jiji, comentó Nodal. Por su parte Legarreta mencionó que no dará declaraciones, simplemente se limitó a mencionar que para el amor no hay edad, mencionando que Cristian tiene más de 25 años por lo que ya es un hombre hecho y derecho y viviera su amor sin importar las críticas. Estamos en el 2024, donde la edad ya no importa para el amor, quiero decir que si soy sugar mommy o no es mi problema. Yo soy la que soy feliz con mi colágeno Cristian, lo único que diré es que yo no soy una rompehogares, yo inicié una relación con un hombre soltero, así que no vengan a decir que por mi culpa se separaron porque cuando yo empecé a tratarlo como novio, él ya era un hombre libre. No tengo que dar más explicaciones, solo diré que me siento feliz, llena de vida y vitalidad, porque la carne joven siempre te contagia su frescura, puntualizó Andrea besando a Nodal.